Esto está aconteciendo al unísono en toda la provincia de Cienfuegos, en 297 vacunatorios, con la incorporación y el protagonismo de educación, porque están funcionando en esta tarea círculos infantiles y escuelas que se nos han unido, como ha sucedido en intervenciones y campañas anteriores que ha enfrentado la provincia. El proceso va marchando bien, previendo terminar la campaña el día 10 de agosto. Esto no quiere decir que se interrumpe la vacunación, solamente hacerle un llamado a la población, porque la provincia, por supuesto, está enfrentando también una situación con el tema del dengue y esto también tiene un grupo de niños que están afectados de este universo que vamos a vacunar y que posteriormente tendremos que organizar para poder incorporarnos a la campaña. Los criterios de exclusión serían aquellos niños que están enfermos con enfermedades infecciosas, que pueden ser niños que estén padeciendo en este minuto de amigdalitis, de dengue, de otitis, que no pueden ser vacunados y que una vez dado de alta a los 15 días entran al esquema de vacunación. Aquellos niños que padecen enfermedades crónicas en este minuto estén descompensados, niños que estén transitando por tratamientos oncológicos de quimioterapia o radioterapia, que una vez concluidos también se incorporan a la vacunación y por supuesto aquellos que sean alérgicos a algún componente de la vacuna. Gracias. 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 Gracias.